¿Cómo te sientes aquí en Jalapa? Ante cada situación que de repente se nos puede venir Así es que yo creo que hay que tomar la música y esta noche como algo alegre Un alimento para nuestra alma y para alegrar nuestros corazones ¿Cómo espero la participación? ¿Cómo espero la participación? Pues no sé, no sé qué vaya a pasar Yo creo que eso es parte de la magia de un evento De que mientras estés abajo del escenario No sabes qué es lo que vaya a pasar Cuando ya estás arriba cantando las canciones Que la gente pues ha convertido en éxito Ha apoyado mucho Entonces yo considero que Pues eso me voy a dar cuenta Solamente ahorita que esté ya arriba del escenario Y dar lo mejor de mí Que yo no lo voy a hacer Y de raza que no te quedo sin vida ¡Sí! ¡No lo voy a dar cuenta! Se me dice mucho mal y no me vas a creer Si me creas que estoy llorando, pues ya tengo lo que es Es el amor de vos, yo me lo hago Y que claro, es el mejor Si me creas que estoy llorando, pues ya tengo lo que es Si me creas que estoy llorando, pues ya tengo lo que es Si me creas que estoy llorando, pues ya tengo lo que es Si me creas que estoy llorando, pues ya tengo lo que es Si me creas que estoy llorando, pues ya tengo lo que es Si me creas que estoy llorando, pues ya tengo lo que es Si me creas que estoy llorando, pues ya tengo lo que es Y que claro, pues ya tengo lo que es Y que claro, pues ya tengo lo que es Y 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 ya tengo lo que es